Y otro de los grandes barulianos que están por el mundo, recientemente en su cuenta en Twitter, ha contado esto en mención al partido de esta tarde. Un gran profesional y una persona increíble se retira hoy. Dios le dio la posibilidad de jugar con él. Gracias para Villa Ferroné fue lo que escribió el texto Javier Chebantor en su cuenta en Twitter. Gracias.